En la parábola del sembrador que acabamos de leer, cuyo significado el mismo Señor Jesús nos explica, contemplamos la figura del sembrador que sale a sembrar su semilla, la cual produce más fruto o menos fruto o ninguno, según las condiciones de la tierra o del lugar donde cae la semilla. El Señor luego explica el significado de la parábola. El sembrador es Dios, la semilla es la palabra de Dios y el fruto que produce, mayor o menor o ninguno, pues según las condiciones de los hombres que la escuchan. Claro que podríamos hablar de las condiciones de los hombres que escuchan la palabra de Dios, como hace el Señor en esta parábola, del fruto que se produce según esas condiciones, sean buenas o más, mejores o peores. Y podemos hablar de la semilla misma que esparce el sembrador para que en su tiempo produzca su fruto. La semilla ha de ser también buena, de buena calidad, para que produzca el fruto abundante. Porque si la semilla es mala, el fruto que puede esperarse de ella no es nada prometedor. Hoy vivimos, como sabéis muy bien, una época de gravísima crisis en la iglesia. Con frecuencia, la semilla que se siembra, la palabra de Dios que los fieles tienen ocasión de escuchar, a veces no es tal palabra de Dios. La palabra del Evangelio no es tal palabra del Evangelio, o al menos es adulterada, mistificada o escamoteada. Hoy en día, los fieles encuentran en gran abundancia el rebaño de Jesucristo confundido y disperso. Con cuánta frecuencia la semilla que se siembra entre ese, que se proporciona ese rebaño, la comida que se le da es de mala calidad o es adulterada. Se está hablando, por ejemplo, incluso por las jerarquías de la iglesia y se está predicando constantemente y en todos los lugares, por ejemplo, que el Cristo de la fe no es el Cristo de la historia. El Cristo histórico era un hombre normal y corriente, extraordinario si se quiere, pero hombre, al fin. El Cristo de la fe, en el que creemos todos, es un Cristo inventado, elaborado por la comunidad y luego a través de los siglos por los cristianos que fueron idealizando su figura. Los milagros son puros mitos. Los Evangelios no tienen carácter histórico. Las famosas teorías de la historia de las formas, etcétera, sobre los Evangelios. Su historicidad se niega por completo. Se ataca el primado de San Pedro. Se ataca el primado del Papa, la autoridad del Papa. Se dice que la iglesia, tal como fue juntada por Jesucristo, no es monárquica, sino que es democrática. En absoluto. Se salta el poder y el papel de los seglares incluso sobre la misma jerquía y sobre el clero. Se dice, por ejemplo, que el infierno no existe. Es imposible que el Dios bueno, el Dios misericordioso haya creado el infierno para que aquellos que mueren en pecado sean castigados por toda la eternidad. Y si existe el infierno, está vacío. Se predica por todas partes que todas las religiones son iguales. Todas tienen fragmentos de verdad y todas están a la misma altura. La iglesia católica tendrá una cierta preponderancia, pero nada más. Se puede, todos los hombres se salvan porque Cristo dio su vida por todos los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. La semilla que se siembra hoy día en la iglesia, en el mundo, aparentemente con carácter evangélico, es de mala calidad, es falsa, es adulterada. No nos podemos extrañar que los rebaños, el rebaño de Cristo, han de confundido y descarregado. Hoy son inmensas las multitudes que viven en el engaño, bajo el engaño, sometidas al error. A una de las a una religión que prácticamente ya apenas se tiene nada de católica. Se nega, por ejemplo, el valor de la tradición como fuente de revelación. La escritura, la cual también hay que entenderla en sentido protestante. Es decir, según el libre examen, cada uno tiene su propia conciencia. Además, ya que hemos hablado de la propia conciencia, la verdad absoluta no existe. La verdad es según lo que le dicta la conciencia a cada uno. De manera que lo que es verdad para mí puede ser error para el otro. No existe la verdad absoluta. Hay que respetar el error. Hay que respetar la verdad de los demás, el pensamiento de los demás. Y así, esa es la semilla y esa hay tantas y tantas otras adulteradas, falsas, que se esparcen en el campo de Dios y en la comida que se da a las ovejas de Cristo. Andan confundidas, andan desencaminadas, andan sin saber a dónde ir. A veces andan creyendo que están todavía en la verdad de la religión y no lo están. Y también podríamos hablar del sembrador. Porque que la semilla produzca buen fruto, abundante fruto, o que no produzca ninguno, o produzca más o produzca menos, también depende de las condiciones del sembrador. El sembrador tiene que ser, tiene que estar identificado con la palabra del Evangelio que predica. Ha de ser un hombre serio, que trate de llevar a su vida las enseñanzas que intenta comunicar a los demás. De otro modo, sería pura hipocresía y falsía. El sembrador, por ejemplo, en su esparcir la semilla por el campo de Dios. No puede utilizar el tópico, las palabras vacías, sin contenido. Esta es la razón de que muchas veces la palabra de Dios, predicada por esas iglesias del mundo y esos púlpitos del mundo y esos documentos que emanan de las curias, pues no sea escuchada. Porque no es la palabra de Dios. Es el tópico, es el mensaje que el mundo desea escuchar. Aquello que la gente le agrada de oír, aquello que no compromete al predicador, pero no es la palabra de Dios. No es la buena semilla. Y como no es la buena semilla, no puede producir buen fruto. El sembrador. El auténtico sembrador, que según la parábola es Cristo mismo, es Jesús, esparce y siembra la buena semilla. La palabra de Jesús, la palabra del Señor. Mirad, hijos, vivimos en un mundo en el que, como os acabo de decir, con altísima frecuencia, lo que se escucha no es la palabra del Señor. No es el auténtico contenido de las verdades evangélicas. Por eso, más que nunca, hemos de buscar con seriedad, con gran deseo, la veracidad de las palabras de Jesús. Sus auténticas palabras, sus verdaderas enseñanzas. Esas enseñanzas que serían capaces de transformar nuestra vida y de encender nuestro corazón. ¿Os acordáis de aquel episodio de aquellos discípulos que después de la muerte y de la resurrección de Jesús, ellos no lo sabían, que el Maestro había resucitado? Marchaban, según los cuentos de San Lucas, desde Jerusalén a la aldea de Maús. Iban conversando los acontecimientos de los últimos días. Y se les une un viajero que seguía su camino, el mismo de ellos, y al que no reconocieron. Y les pregunta, ¿qué iba y qué habéis hablando por el camino? Y comienza la conversación. Y después de que ya reconocieron a Jesús, llegados a la posada y llevados a cabo la bendición del pan, cuando el Señor desaparece ante ellos, ante su vista, y comienzan ellos a conversar. No te dabas cuenta, como incluso sin haberle conocido, nuestro corazón ardía y se emocionaba cuando oíamos sus palabras. Ah, las palabras del Señor. No los tópicos, no las mentiras, no la mala semilla. El demonio está empeñado en destruir la iglesia de Cristo, sino las auténticas palabras del Señor. El verdadero contenido del Evangelio. Eso que es capaz de remover nuestro corazón. ¿No te dabas cuenta, cuando nos hablaba durante el camino, como nuestro corazón ardía y se emocionaba al oír sus palabras? Y es que, como decía él mismo, nuestro Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Son vivas. Son espíritu. La palabra de Dios, como decía la carta de los hebreos, es viva y eficaz. Más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu. Y remueve la verdad o la mentira de los corazones. No el tópico, no la falsedad, no el discurso para no comprometerse, no el discurso para no enemistarse con nadie, no el discurso lleno de cosas o de palabras que agradan al mundo, lo que el mundo desea oír, sino la palabra de Dios, el auténtico contenido del Evangelio. Hijos, os vais a enfrentar, os estáis enfrentando ya a menudo, con multitud de enseñanzas de falsedades y mentiras que os quieren hacer pasar como que es la enseñanza del Evangelio. Es falso. Pero solamente es engañado, recordadlo, aquellos que tienen mala voluntad e hicieron su opción por la mentira. Aquellos que amaron la mentira y se volvieron de espaldas a la verdad. Nadie es engañado sin culpa por su parte, porque Dios no lo permitiría. Por lo tanto, con el corazón más limpio del mundo, con la mejor intención, con el mayor deseo de encontrar a Dios, buscan las auténticas palabras del Evangelio, las verdaderas enseñanzas de Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que entra hasta la división del alma y del espíritu. Mirad, una de las tareas más pesadas, más duras, más agobiantes y de mayor responsabilidad que Dios ha carregado sobre nosotros, pobres hombres, que somos subministros, sacerdotes, es la tarea de la predicación. Difícil e insoportable tarea. San Pablo decía, hay de mí si no predicara, pero tengo que predicar. Pero es que transmitir al rebaño de Jesús, con la enorme responsabilidad que eso supone, las enseñanzas del Maestro y transmitirlas con autenticidad y con verdad. Y además transmitirlas con seriedad porque ha de mediar el intento serio, sincero, de hacerlas propias, el predicador, porque de otro modo estaría engañando a sus oyentes. Por eso, en la famosa novela de Bernanos, decía Bernanos que cuando se predica la palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios, al primero a quien hace daño, al primero a quien quiere esa palabra de Dios, es al mismo predicador. Con ello estamos a años luz del tópico, de la mentira, del discurso vacío sin contenido, de la lobomaquia, del hablar por hablar y sin decir nada. Mis palabras, mis palabras son espíritu y son vida. Y es que las palabras del Señor son tan maravillosas, son tan impactantes, son tan profundas, son tan dulces, tan suaves y al mismo tiempo, como os acabo de decir, tan inquietantes. En cierta ocasión, en algún lugar del mundo, hace muchos años, entre los cientos y cientos de horas que yo he pasado, haciendo bien a las almas en el confesonario, recuerdo de una persona que llegó a confesarse y me expuso su problema. Había una serie de personas que eran realmente, decididamente, sus enemigos, y a los cuales el penitente, delante de mí en aquel momento, decía que no se sentía capaz de perdonar. Era imposible. Lo había intentado, pero no podía perdonarlos porque el mal que había sucedido de ellos era un mal grande, terrible. Y yo le decía, pero es usted cristiano, tiene usted que perdonar como nuestro Señor perdonó y como Él nos enseñó. No puedo, Padre, es imposible. Me han hecho muchísimo daño. Digo, se me ocurrió decirle, usted no recuerda las palabras del Señor Jesús, aquellas en las cuales el Maestro nos decía con tanta dulzura, con tanta profundidad. Y nos decía, habéis oído que se dijo a los antiguos, amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y rezar por los que os persiguen, a semejanza de vuestro Padre Celestial que está en los cielos, que lo mismo hacéis salir del sol sobre los justos y sobre los injustos, y llover sobre los buenos y sobre los malos. Y aquella persona me miró y me dijo, Padre, nunca me habían dicho eso. No conocía yo esas palabras de Jesús. ¿Sabe, hombre mío? Que estoy dispuesto a perdonar a mis enemigos. Yo no había oído eso nunca. Y es que las palabras del Señor son como una espada de doble filo que penetran hasta lo más hondo, hasta la médula de los huesos y hasta lo más hondo de nuestro corazón. Habéis oído lo que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Y es que el amor incluso a nuestros enemigos, el amor a nuestros semejantes, el amor a nuestros hermanos, el amor como una proyección del que Él, Dios, nos tiene a nosotros y el que nosotros en correspondencia le tributamos a Él. Como una proyección de ese amor, Dios a nosotros, nosotros a Él, el amor a nuestros hermanos y a todos los hombres. El auténtico amor, la fuerza que mueve el universo, el amor que mueve el sol y las estrellas. En el discurso de la última escena, en palabras tan punzantes y tan profundas como siempre, nos decía el Maestro, como el Padre me amó, así os he amado yo a vosotros. Como el Padre me amó, con un amor infinito, así ama el Padre al Hijo. Y dice Jesús que de la misma forma y de la misma manera nos ha amado a nosotros. Os he dicho esto, seguía diciendo el Maestro, os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Porque nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Todos los efectos de mi corazón os los he puesto a vuestra disposición. Ya no llamaré nunca más siervos, sino amigos. La revelación a través de sus palabras, de que él, el Señor, aquel por el que fueron creadas y a través del cual fueron creadas todas las cosas, no quiere ser nuestro Señor, sino nuestro amigo. Cuando, cuando en el momento de última cena, se agredir barro y dando delante de sus apóstoles y lavándole los pies, y San Pedro le dice que no le lavará en los pies, y dice, pues no me dejas lavarte los pies, no podrás tener parte conmigo. Ya no llamaré siervos, sino amigos, porque vosotros sois mis amigos. Ah, la palabra del Señor. ¿Cómo la palabra del Señor es capaz de encender nuestro corazón a diferencia de las palabras de los hombres? ¿Os acordáis del episodio del Ciego de Jericó? Aquel que estaba en el camino pidiendo limosna y oyó el tumulto de la gente que se acercaba y preguntó, y le dijeron, es que pasa Jesús Nazareno. Y al oírlo, se levantó rápido y hacia allá, a donde oía el fragor de la muchedumbre, se encaminó dando gritos a Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y las gentes le increpaban para que callara y para que no molestara, y él, a corazos, cayendo de aquí, levantándose allá, como pudo, llegó hasta donde le condujeron que estaba el maestro. Traerlo. Y se ríe a los pies del maestro, el cieguecito. Y Jesús se dirige hacia él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Ah, cuántas veces el Señor nos dirige a nosotros esa misma expresión y nosotros quizá no nos damos cuenta. Ni siquiera percibimos que la estamos oyendo. ¿Qué quieres tú que yo te haga? Señor, que yo vea. Pues quiero. Ve, recibe la vista. Y aquella ocasión en que habiéndole dicho que Lázaro, su amigo, estaba muerto, y después de varios días, se encamina a la casa de Marta y María, sus hermanas, las hermanas de Lázaro, las cuales ahora se encuentro. Y le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, entre lágrimas, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿qué hombre jamás en el mundo ha podido decir esas palabras? Yo soy la resurrección y la vida. Sí, Señor, ya lo sé, ya lo sé, pero mi hermano se dirá en el último día, pero es que yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees esto? ¿Y si el Señor se encarara alguna vez con nosotros, como hizo con el cielo, aquel cielo de nacimiento también curó en día de sábado, un gran escándalo de los bienpensantes judíos, que dijera, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú que yo soy de verdad tu Dios y tu Señor? Y al mismo tiempo, tu amigo, aquel que dio la vida por ti y te llamó hasta dar la vida por ti. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que yo soy quien soy? Pero quizá de las palabras que salieron de su boca, aquellas de las más impresionantes, las más impresionantes, las más maravillosas, aquellas que cambiaron la historia del mundo, fue cuando en el momento sublime de su existencia, en el momento culminante, cuando su misión llegaba, llegaba al fin, su misión en la tierra, en un instante de la cruz, escarnecido por sus enemigos, burlado por sus enemigos, y Jesús levanta los ojos al cielo hacia su Padre y dice, Padre, perdónalos, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Nosotros que tantas veces nos sentimos víctimas y tantas veces nos sentimos tan difíciles a perdonar de corazón a los que nos ofenden, a amar a aquellos que nos guardan rencor o que no nos corresponden con su propio cariño, estas palabras del Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Pero es que el discurso de Jesús, a diferencia de los discursos de los hombres, es el discurso más maravilloso que jamás se ha oído en la historia de la humanidad y nunca más se volverá a oír. Es, por ejemplo, el maravilloso discurso revolucionario entre los revolucionarios de las reaventuranzas. Porque es predicar, exponer y decir todo lo contrario de lo que el mundo siempre ha sostenido y algo tan diferente a lo que los hombres siempre han pensado. Me ha aventurado a los pobres porque ellos es el reino de los cielos. Los pobres. Cuando la gente pone su esperanza y su ilusión en los millones de este mundo, en las riquezas de este mundo, en el dinero, en el poder, en la influencia, el Señor viene a decirnos dónde está la auténtica y verdadera alegría y solamente en ella. Me ha aventurado a los pobres. Me ha aventurado a los que lloran porque ellos serán consolados. Señor, los que lloran, los que sufren, los perseguidos, los fracasados, los olvidados, los arruinados, los despreciados, esos son precisamente los bienaventurados. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pero, Señor, triunfa el mal. Triunfan los poderosos. Son oprimidos y subjugados los débiles. La justicia, la honradez, la sinceridad. Son despreciadas, las conculcadas, pisoteadas, aniquiladas. Sin embargo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Porque llegará un día en que ellos serán hartos. Pero, Señor, somos despreciados y el mundo se burla de nosotros porque creemos en Ti y porque queremos mantener los principios auténticos de la vida cristiana. Pues sabed que bienaventurados seréis cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre. Decía San Juan Bautista que el amigo del esposo que le acompaña y le sigue se alegra grandemente al oír la voz del esposo. ¿Cómo nosotros daríamos? Daríamos otro sentido a nuestra vida, otro color a nuestra existencia, si oyéramos la voz del esposo. Una voz que se dirige a nosotros constantemente, pero que nosotros, dedicados a los cuidados del mundo, como la semilla que cayó hoy día, o según la parábola de hoy, en mala tierra, o entre espinas, o entre cardos, dedicados a los afanes y cuidados del mundo, no escuchamos esas palabras del Señor. El amigo del esposo que le acompaña y le sigue se goza grandemente al oír la voz del esposo. Por eso mi gozo es completo. Los hombres buscan la felicidad y el mundo de hoy confuso y desorientado y que se ha vuelto de espaldas a Dios, busca la alegría y la felicidad y el bienestar precisamente donde no están. Porque no es solamente que no oyen la voz del esposo, la voz de Jesús, sino que la rechazan abierta y rotundamente. Y el mismo Jesús decía, y las ovejas siguen al pastor, porque oyen la voz del pastor y la conocen. Y el pastor va delante de ellas y las conduce a buenos pastos y las libra de los peligros del lobo. Pero en cambio las ovejas no siguen al extraño, porque no reconocen su voz. Por eso tantas ovejas se encuentran hoy día en la iglesia de Dios y del mundo confundidas, desorientadas, sin pastor que las conduzca y ellas mismas sin saber a dónde ir. Porque las voces que oyen no son las del verdadero pastor. Son voces de alguien que ellas reconocen en todo caso como un extraño. Esa no es la voz de Jesucristo. Ah, la voz de Jesucristo. El único hombre que ha sido capaz de hablarle incluso a la naturaleza y a las fuerzas de la naturaleza. Porque sí es capaz de hablarle al corazón del hombre. Al ser racional y al ser vivo que es el hombre, también es capaz de hablarle y de dirigirse a los seres inanimados. La tempestad del lago, cuando los apóstoles creen que van a zozobrar, que el botecito se va a hundir. Y el maestro duerme cansado en la proa, sin enterarse de la tormenta y del peligro que estaban corriendo. Y le despiertan, asustados y despavoridos, para que las libre de aquella situación. Maestro, vamos a aparecer, no te importa. El Señor se despierta y después de haberle increpado. Porque son de tan poca fe y porque tienen tan poca fe, se dirige a los vientos. Calmaos. Y los vientos se calman y se silencian. Y luego se dirige a las olas. Tranquilas, quietas. Y el mar se sosiega y se queda tranquilo. El hombre que es capaz de hablarle a la naturaleza y a los elementos de la naturaleza y a las fuerzas de la naturaleza y a la muerte. Es capaz de hablarle a la muerte, dirigirse a la muerte y dominar la muerte porque él es el Señor de la vida y de la muerte. Lázaro, dice después de que ha mandado quitar la vida del sepulcro. Lázaro, sal fuera. Ven y fueras. Sal fuera. Y Lázaro, que llevaba cuatro días en el sepulcro y ya hería, olía mar, se levanta vivo y sale fuera del sepulcro. O cuando Jesús llega a aquel pueblecito, que se llamaba Nahín, se acaban de enterrar a un chico, un muchachito adolescente, hijo único de su madre, que además era viuda, dice el Evangelio. Un pueblo pequeñito. Todo el pueblo iba al entierro. La madre iba detrás del cadáver, llorando desconsolada. Y el Señor se acerca, se dirige a la madre, no llores más. Y entonces se dirige al cadáver, al cadáver del chico, del niño. Niño, contigo hablo, levántate. El Señor de la vida y de la muerte. ¿Quién ha podido hablarle a la muerte? ¿Quién ha podido dirigirse a la muerte? Por eso en alguna ocasión dijo él, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para recobrarla de nuevo. Los hombres no tenemos poder ni para recibir nuestra vida, la hemos recibido de Dios, sin consejo nuestro, sin consentimiento nuestro, ni tampoco para darla. Porque queramos o no queramos, la hemos de entregar, hemos de morir. Pero el Señor tenía poder para dar su vida, para entregarla y para recobrarla de nuevo, como así lo hizo en efecto. Por eso, nosotros, como se hizo al principio, cansados de oír tanta palabrería, tantas falsas doctrinas, expuestos a errar en cualquier momento porque el ambiente nos sofoca, porque el demonio se ha hecho cargo de la iglesia, el demonio, y ha esparcido sus doctrinas mentirosas, erróneas, falsas y perversas por toda la faz de la tierra. Como lo dice al principio, ¿cuántos cristianos hoy día viven engañados, confusos? La misa, por ejemplo, el sacrificio, la muerte de Cristo, convertida en todo caso, en una comida de hermandad. La misa ha dejado de ser la muerte de Jesucristo para convertirse en una comida de hermandad. Nada extraño, desde el momento en que la religión se ha convertido, en vez de un culto a Dios, en un culto al hombre. Ahora, el hombre, como suelen decir los filósofos y los teólogos modernos, el hombre es un producto del sentimiento puramente humano, de la inteligencia humana. No es otra cosa. ¿Qué tiene de extraño que la misa hoy se haya convertido en una jarana? Que la misa ya no se escuche de verdad la palabra de Dios. Que la misa ya no se tenga el sentido del sacrificio y la muerte del Señor. Que la misa ya no se sorte a los fieles a que han de participar en los sufrimientos y en la muerte de Cristo, porque para eso es el sacrificio de la misa. ¿Y qué sería nuestra vida, nuestra existencia, si no participamos de los sufrimientos y de la muerte de Jesucristo? Por eso, cuando después de hablar Jesús en Cafarnaún, de que pensaba dejar su cuerpo en verdadera comida y su sangre en verdadera bebida, el discurso de la Eucaristía, el discurso eucarístico de Cafarnaún, la gente a lo que era que el discurso piensan que aquello es disparatado, que aquello es pedir demasiado, que aquello es tremendamente duro, que aquello es sencillamente imposible de creer, es demasiado alto. Claro, la mentalidad humana, el sentimiento humano y la inteligencia humana son tan cortos que la grandiosidad divina, la magnificencia y la munificencia divina no son comprendidas por el hombre con tanta frecuencia. Esto no hay que no aguante, dijo la gente. Este discurso no se puede soportar. Y entonces lo dejaron solo y se marcharon. Quedaron los doce apóstoles. Y el Señor los mira con tristeza y le dice, ¿y vosotros también queréis iros? ¿También queréis iros? Y entonces San Pedro, hablando en nombre de los demás, se dirige a Jesús y le dice, Señor, ¿y si nos vamos, a dónde iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Unas palabras, las de San Pedro, que podríamos hacer nosotros ahora, en este momento histórico en el que vivimos, nuestras. Señor, estamos oyendo demasiadas cosas. Hay, el demonio está actuando demasiado para confundirnos y para apartarnos de ti. Pero, si dejamos de oír tus palabras, si dejamos de hacer nuestras tus enseñanzas, si dejamos de seguirte, si dejamos de amarte, ¿a dónde iríamos? Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. Y es que las palabras del Señor, espíritu y vida, como espada y doble filo, que hiere y hiende hasta la médula de los huesos y hasta lo más profundo del corazón, el que busque su propia vida la perderá. Y solamente el que sea capaz de perder su vida por amor por mí, la hallará. El mundo no quiere oír estas palabras. Ni las entiende, ni las quiere oír. Eso de que hemos de estar dispuestos a perder nuestra vida, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, siempre tan diminutos, siempre tan cortos, siempre tan romos. En cambio, aquella aventura que Dios nos ofrece, que Jesucristo nos ofrece, esa posibilidad de cambiar nuestra vida por la suya, perder la nuestra, para hacer nuestra la suya, su propia vida. Ya sabéis que el que busque su propia vida la va a perder. Y solamente el que pierda su vida por amor, la encontrará. Si el mundo os odia, dice también Jesús, en el semón de la última cena, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Pero el mundo os odia porque no sois del mundo, porque no sois suyos. Antes bien, porque yo os he escogido el mundo, por eso el mundo os odia. Pero yo os he puesto para que vayáis y para que deis fruto, y para que vuestro fruto permanezca. Si fueres del mundo, el mundo os amaría, porque el mundo ama lo que es suyo y odia lo que no piensa y lo que no actúa y lo que no es como él. Pero no tengáis miedo, mi pequeño rebañito, no tengáis miedo, porque el Padre Celestial se ha complacido en daros el reino a vosotros, a los pequeños, a los pequeños, a los débiles, a los perseguidos, a los que no cuentan por el mundo. Te doy gracias, o Padre, decía él en otra ocasión, te doy gracias, o Padre, porque has ocultado estas cosas tan sublimes a los sabios, poderosos y prudentes del mundo y en cambio se has revelado a los pequeñitos. Sí, Padre, porque esa ha sido tu voluntad. Pero, de todas las palabras de Jesús, de todas sus enseñanzas contenidas en el Evangelio, de toda su vida que él está dispuesto a que sea la nuestra, a cambiarla por la nuestra, lo más sublime, lo más extraordinario, quizá lo más maravilloso que podamos oír de sus labios, de su boca, es el te amo. Porque él ha venido al mundo a hacernos capaces de amar y a sentir que somos amados. Se hizo hombre para que comprendíamos hasta qué punto y en qué grado Dios nos amaba. Y como nosotros, siendo él hombre y por lo tanto capaz de perfección por parte nuestra, lo podemos ver, lo podemos abrazar, lo podemos sentir, lo podemos escuchar, nos podemos dirigir a él como uno de los nuestros, porque es también un hombre siendo verdadero a Dios. Lo más hermoso que podemos oír de Jesús es la expresión te amo, porque nos ama, nos ama. Por eso la esposa del cantador de los cantares decía llena de alegría, la voz de mi amado, venle que llega, saltando por los montes, triscando por los collados, levántate ya, amada mía, hermosa mía, paloma mía, y ven, ven, porque ya el invierno ha pasado y han cesado las lluvias y han brotado en la tierra las flores y así ha llegado el tiempo de la poda y el canto de la tórtola se ha dejado ir. Por eso pensáis que estos son metáforas, que esto es pura poesía. Estas palabras dirigidas a la esposa por el esposo del cantador de los cantares son palabras dirigidas a nosotros, a cada uno de nosotros, porque Jesucristo, porque Dios está enamorado de nosotros, no ella que nos ame, es que está enamorado y por eso utilizo las palabras hiperbólicas si queréis, exageradas si queréis, del propio de los enamorados. Ven, hermana mía, paloma mía, hermosa mía, inmaculada mía, porque ya el invierno ha pasado y han cesado las lluvias y han brotado a la tierra las flores, ha llegado el tiempo de la poda y el canto de la tórtola se ha dejado oír. Es la voz del esposo que me llama, dice la esposa, cuando me dice ábreme, ábreme la puerta hermana mía, esposa mía, paloma mía, inmaculada mía, ábreme, déjame entrar, déjame entrar a tu corazón, déjame ser tu amigo, déjame ser porque yo soy el sentido de tu vida y la alegría de tu existencia. Ven, ábreme, hermana mía, esposa mía, paloma mía, inmaculada mía, ábreme, porque está mi cabeza cubierta de rocío y mis cabellos están cubiertos de la escarcha de la noche. Ábreme, porque el mundo me ha desperciado, porque el mundo me odia, porque el mundo me ha perseguido, porque el mundo no ha querido escuchar mi voz, como la gallina que quiere recoger a los pollos debajo de sus alas y los pollos no han querido Jerusalén, así que yo iba a hacer contigo. El mundo no ha desperciado mi voz, pero tú, ábreme, porque está mi cabeza cubierta de rocío y mis cabellos de la escarcha de la noche. Saber que es Jesucristo, y basta con que nosotros lo queramos oír, lo queramos percibir en el fondo de nuestro corazón a través de la fe y en el momento de la oración y a lo largo de nuestra vida, que estemos dispuestos a ver esas palabras de Jesús, te amo, ya no te llamarés, nunca más te llamaré siervo, sino amigo, porque todo que había, todo que había en mi corazón y yo y de mi padre te lo he dado a conocer, porque nadie te ha demostrado más y ni mejor mi amistad contigo que yo dándote la vida, porque nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Yo te he dado la tuya propia y también te he proporcionado la mía para que la vivas también. Por eso, si oyeramos estas palabras de Jesús, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra existencia, se sentiría tan conmovida. Daríamos un giro tan decisivo a nuestra existencia y a nuestra conducta. ¿Sentiríamos en nuestro corazón el fuego inextinguible del amor divino? ¿Nos sentiríamos tan emocionados, tan conmovidos, tan impactados, tan distintos, tan transformados? Y eso de que Él nos diga que nos ama, sentir que Dios nos ama, que este hombre nos ama, este hombre Dios. Podríamos decir con el poeta que su palabra cuando nos dice que nos ama, nos conmueve de tal manera hasta tal punto y en nuestro corazón de tal forma que escuchado a Él esas palabras tan dulces, tan dulces que son capaces de herirnos hasta matarnos de amor. Si de nuevo me vieres allá en el valle donde canta el mirlo, no digas que me quieres, no muera yo al oírlo si acaso tú volvieras a decirlo. ¡Gracias!